Amigos de Caimanes de Colima, Fútbol Club y Archivo Digital, bueno, ahora sí, estamos de gala porque lanzamos el proyecto Buenos Tiempos con el profesor Sergio Bueno. Primero que nada, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Diego, qué gusto saludarte y que finalmente podamos arrancar ese programa tan ansiado. Así es, y nos acompaña como nuestro padrino, el profesor Osiel Andrade, técnico de Caimanes de Colima. Osiel, ¿cómo estás? No, pues feliz, contento de la invitación, de estar aquí con ustedes en el primer programa de muchos, esperemos. Correcto, este programa que será tanto futbolístico, como político, como social. Entonces vamos a tener de todo un poco, nos vamos profesor, porque usted también está dentro, está involucrado en este tema. Veremos si damos el ancho, pero para hablar de tantos temas, priorizaremos lo deportivo. Lo deportivo, claro, claro que sí, lo futbolístico. Este, y hablando de lo futbolístico, pues Caimanes ya tuvo las visorías, ya conoció su grupo, ya conoció el calendario, vamos a darle un repaso rapidísimo al grupo, es Chihuahuas, Semarrones, Club Galor, Reynosa, Coras, Gavilanes, Alacrán de Durango, Leones Negros, Los Cabos, Mexicali, Mineros, Real Apodaca, Saltillo, Tecos, Tetones, Huat y Huaz. Universidad Autónoma de Tamaulipas y Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces son los rivales que tendremos. Integrantes. Los rivales, no, rivales. O cómo le dice, llama usted, integrantes o rivales? No, bueno, son los integrantes del grupo uno. Integrantes, nuestros rivales. Nuestros, no, pero no quita una cosa de la otra. Hay que resaltar, pues bueno, el desplazamiento tan importante que tendremos ahora sí en este campeonato de cómo está estructurado, cómo está conformado, que ojalá así sea que no vuelvan a aparecer los torneos anteriores donde jugabas 10 partidos, 11 partidos y se acababa el torneo. La realidad es que ahora tendremos uno de 17 jornadas primera vuelta y otras 17 en la segunda. que le dan como más estructura, más empaque, más competencia, generas interés permanente en la gente, haces clic con el aficionado porque no te pierden de vista. Y así que creo que ha sido una sabia y gran decisión de la liga haber conformado un campeonato de esta naturaleza. Sí, una gran decisión, no sé, porque hace rato lo hablábamos fuera de cámaras. Sí. Nos tocó como tres meses de vacaciones, ya no sabíamos ni qué hacer. Tres. Tres, sí, ¿no? ¿Cuatro? Casi. Casi cuatro, ¿no? Sí, casi. Bueno, contando lo que nos faltó todavía, ya serían cuatro meses. Este, pero, digo, yo de broma lo digo, ya los community managers de la página ya no sabían qué subir. La otra vez subieron un meme de Barbie o yo no sé qué había subido. ¿Qué subió la página de Caimán? ¿El meme de Barbie, no? No, es que ya. No, pero. Quiero confesar que ya la vi, ¿eh? ¿Ya la vi? Sí, claro, sí. Mi hija, la menor, pues, toda su infancia había que llegarle toda la colección de las Barbies y, y digo, pues, hay que, hay que adecuarse a los tiempos y, y fuimos a, a Plaza Centralia, a Cinépolis, hay que meter goles, con los comerciales, todo, para ver si el día mañana se animan a, a sumarse al proyecto del equipo, pero sí nos percatamos que gran cantidad de, de colimenses asistieron a, a ver este estreno y, este, y aparte, eh, muchos disfrazados, ¿eh? Sí, 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 claro, disfrazados. ¿Las Barbies y los Ken? Sí, no, había, había Ken y, de Barbies y, y de todo. Y de todo un poco. Bueno, es que hay una Barbie Caimán después, ¿no? ¿No? Ándale, una Barbie Caimán, ¿por qué no? Nos hizo falta llevar una botarga, este, o el Caimán. Le vamos a poner peluca. Ah, no, al Ken Caimán, ¿eh? No, no hay que ponerle peluca. Bueno, ya, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vemos, vemos. Este, y bueno, poniéndonos un poco a tono con el calendario, hoy se subió el calendario de la Liga Premier y sabemos que... Finalmente, caray, fijo. Sí, la verdad que eso sí hay que resaltarlo, que demasiado tiempo para saber a dónde te va a tocar competir, este, o en qué fechas, ¿no? Porque ya el grupo ya estaba definido, pero no teníamos noción como para armar toda la logística del campeonato, irse adelantando en la programación de, de los viajes, que es tan relevante adelantarse a los tiempos porque, este, pues luego se dificultan los traslados y, y, pues bueno, de por sí el campeonato será muy bravo en la parte, de, eh, digamos, de los gastos operativos para poder llevar al equipo a tantas plazas tan lejanas de Colima, pero bueno, creo que valdrá la pena. Hay, hay que verlo así y, y seguramente que, que generaremos interés de la gente. Correcto, y bueno, vamos a ser un poco breves, nada más, lo más destacado, por así decirlo, de lo que tenemos en el calendario, debutarán, debutaremos en casa el 12 de agosto frente a Coras de Piedras Negras, este. Tres jornadas, échate nada más, no, nadie se las grabó. No, 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 no. Pero el sábado a las 5 de la tarde. Vamos con los más importantes. Estadio Olímpico Universitario. A las 5 de la tarde contra Coras, eh, Coras de Piedras Negras, hay que decirlo. Eso. No sé ahora si usted, si usted, aficionado de Coras que nos ve, va a tener que viajar un día antes, nada más, un día antes, a Piedras Negras, a ver a su equipo, unas 13 horas de camino. ¿Pero por qué sigue siendo su equipo? ¿O por qué tiene que ir a Piedras Negras? Pues, pero el equipo dice Coras. Ellos le van a Coras, ¿no? Pues, no sé, la verdad que son temas raros que ocurren en México, ¿no? Sí, claro. ¿Qué dices? No, que mejor apoyen a Colima FC, porque creo que por ahí van a tener también ya jugadores de Nayarit, ¿no? Gracias. ¿A quién? A los amoríos del profesor José. No, sí, ¿cómo no? Hay que decirlo con todas las palabras. El profesor, a ver, o nos quedan contando. No, 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 yo te lo voy diciendo. O usted no lo cuenta, profe. No, tú sabes mejor la historia. ¿Yo sé mejor la historia? A veces este mal no me meto. Al profesor Uciel, le surgió, le surgió. ¿Cómo que le surgió? Un amorío en Ixtlán del Río. No, no es un amorío, es mi novia. Una novia en Ixtlán del Río. Era un compromiso. Un compromiso oficial. Que próximamente hasta Bodorio y yo no sé qué cuanta cosa, pero una novia en Ixtlán del Río. Así es, en la cual hicimos visorías el pasado mes de mayo. Así es. En el cual hubo gran convocatoria y pudimos detectar ahí talento de esa zona para poder integrar al equipo. Y están aquí, están aquí en el equipo. Aún no quiero, pues obviamente oficializar nada ni adelantarme nada hasta que el club lo haga, ¿no? Pero tengan por hecho de que por ahí va a haber alguno que otro Nayarita en el equipo. Entonces que sientan también la gente de por allá. A eso te referías. Sí, 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 claro. No puedes ir a Coras, a Piedras Negras, mejor. ¿Qué? Si en el Colima. Perfectamente. Ok, ya entendí. A eso. Yo en el planteamiento. Ah, ok, yo dije. ¿Y qué pasará con los culiches? Ah, pues no sé. Creo que por ahí hay uno también en el equipo, ¿no? Un culichi. Un tal Carlos. Pásale, pásale. No, yo te estoy viendo. Pásate, pásate. Un saludo por allá a toda la gente de Culiacán. Luis, Luis. Asúmate, asúmate un poco. Tú borro. No, aquí de Culiacán, Sinaloa. Saludos para toda la gente de allá. No, pero métete más, métete más. Más, 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 más. Ahí está. Ahí. A ver, Carlos. Te van a ver en casa, eh. Cuidado también. También, con mucho cuidado. El papá Cordero también, porque ya se rumora que su papá es Cordero. Ya se tratan de papá, hijo, cómo estás. Todo eso. A ver, Cordero, por favor. Un saludo tú. Digo, Cordero. Carlos. Un saludo a mi papá Cordero, que nos está viendo allá desde Guajaracara. A ver, Carlos. Primeras impresiones del grupo, del torneo. ¿Qué esperas? No, esperamos como grupo poder sobresalir, que estamos muy de acuerdo en eso y poder ser de los más fuertes y poder acampionar, llegar a acampionar, que es el objetivo ahorita. Un argentino. Sí, sí, sí. Campeonar, campeonar, vamos a ser campeones, campeonar. Digo, los equipos imponen modas, ¿no? ¿Quién es el último campeón mundial? Argentina. Argentina, bueno, pues hay que... La FIFA. Con el mejor... Hay que... La FIFA. No, ¿por qué con la FIFA? ¿Por qué con la FIFA? ¿Qué tienes con la FIFA? ¿Campeón del mundo fue la FIFA? Saludos a nuestra Federación Internacional de Fútbol. Si no es el Atlas. El Caimanes de Colima se deslinda de cualquier comentario del señor Osiel Andrade. Ya me estoy calentando. Contra la FIFA. Ya se está calentando, profe. Y de esto también va a haber mucho, ¿eh? Ah, se nos olvidó. Política, social, futbolística y también polémica, profe. Porque aquí se viene a generar polémica. ¿Cómo no? A ver, después nos toca doble jornada de visita frente a la UAS el 23 de septiembre y contra Tecos el 15 de septiembre. Para dar el grito del gol. Porque es el día 15 de septiembre del partido contra Tecos. ¿El grito de gol? El grito de gol. Acá, Osiel estaba ansioso porque saliera el calendario. Y yo también. Sueña los partidos y ya sabe marcadores de la jornada 1, 2, 3. Yo dije, si no... Ah, déjame. Ya hice mi quiniela, de hecho, ¿eh? Ya vi cuántos puntos tenemos en la primera vuelta. A la Liga Premier yo le envío un mensaje, una advertencia, más bien un mensaje, profe, que si no publicaban el calendario, iba a la federación desnudo a abrir el calendario. Díjate de eso. Y se asustaron, profe. Se asustaron y lo subieron. ¿Qué pasó primero antes de que la federación subiera el calendario? ¿Qué tuvo que pasar? ¿O qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Cayer un meteorito? Ah, que primero cayó un meteorito. Y ya lo habías anunciado. No, no, no. Primero tuvo que caer un meteorito. Tú le dije a Ochicha, primero tuvo que caer un meteorito en Colima antes que el calendario de la Liga Premier. O sea... ¿Y que cae un meteorito? Me dice, primero va a caer un meteorito antes de que suba la Liga. Y cayó el meteorito. Y cayó el meteorito. Cayó el meteorito. Bueno... Este... A ver, bueno. Después la jornada doble de local. Nos enfrentamos el 17 de febrero frente a Tecos. Ah, ya te fuiste hasta la segunda vuelta. A la segunda vuelta. Sí, nada más las jornadas importantes. Sí. En las jornadas dobles se harán en la jornada número 9 y la jornada número 26 contra la UDG. Seremos locales en la segunda vuelta contra la UDG, que es jornada doble. Este... El lunes premier llega al estadio universitario el 5 de febrero a las 8 de la noche frente a Gavilanes de Matamoros. Ese es el lunes premier que tendremos ya en la segunda vuelta, ya prácticamente llegando al final de la temporada, 5 de febrero. Pues son fechas que ha establecido la Liga, que le han querido dar relevancia a ese día en particular, en especial. Ya saben que viene, ya se presencia la Liga Premier con todo su equipo de trabajo, de mercadotecnia y demás y bueno, siempre serán bien recibidos en ese sentido. Yo creo que sí se genera otra expectativa porque vienen varios días y se generan ahí algunas dinámicas interesantes. Entonces, bienvenido sea y hay que atenderlo el encuentro como tal. En realidad, el torneo será un torneo largo, hay que irlo dimensionando, viviendo jornada a jornada, porque la verdad es que sería aventurarse demasiado. Yo te diría de manera muy puntual, no conocemos el nivel de los adversarios. O sea, no sabemos ni dónde estamos parados en la actualidad. Tenemos que esperar muchas jornadas para ir valorando el nivel, cómo están armados, Hay que decirlo, profe, la mayoría de los equipos cada temporada son desmantelados y son nuevos equipos, la mayoría. Sí, nos ha ocurrido también a nosotros que algunos jugadores han emigrado a otros clubes debido a que han tenido un buen rendimiento y llaman la atención en otras plazas y nos da gusto que se abran camino. Así que eso obliga siempre a estar en la búsqueda de nuevos talentos. De ahí surgió este tema ahí controversial de que el profesor se trajo a algunos jugadores de Tepic, de aquella zona de Nayarit. Y bueno, no sé si él los detectó o los detectó la novia. No sé, no sé, no sé, y que le haya metido presión y le haya dicho, oye, a ver, son mis paisanos, mis vecinos, no sé. Vaya siendo que se hagan con los mismos apellidos de la novia y luego... Sí, hay que revisar. No, 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 yo estoy en contra de esas prácticas. Hay que revisar cuentas bancarias del profesor. No, 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 tampoco, tampoco. Son muy chavos de esas prácticas, no tan juventud. Eso es un tema literal totalmente... Fuera de caimán. Te voy a decir una frase muy célebre. Eres un tipo mal nacido y mal pensado. Ya es todo entonces. Mal pensado y ahora al revés. Porque te estás acordando de algo. No, yo sé una frase. ¿No te acuerdas de...? Yo ya no me acuerda. No, no, tú pasas, ¿ves? No, estás muy verde, viejo. Te faltan años en el periodismo. A ver. Ahí te digo de teoría. No, 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 no. Una frase muy célebre. A mí me acaban de decir mal nacido. Lo mismo que me estás acusando a mí. A mí me acaban de decir mal nacido. Y mal pensado. Y mal pensado. Y yo me la sé. Y dime, ¿por qué me dices eso? Porque es lo que eres. Bueno, bueno. Ok, perfecto. Bueno, saliéndonos un poco de la Liga Premier, pero siguiendo lo futbolístico, acaba de dar reinicio una nueva Copa, profe. México, Estados Unidos, la Liga MX contra la MLS, bastante buena y bastante prometedora. De mucho espectáculo. La Leagues Cup. ¿Qué opina de esta liga donde ahora está Messi? Sorprendentemente. ¿Por qué no puedes hablar nada más de la Copa y no sacar eso luego, luego? Porque es un jugador. Estrella. Es la estrella de la Copa. Yo no sé, pero ¿por qué? Pero la Copa no la sé. La Copa iba a estar. Ayer doblete. Ayer doblete. ¿Quién hizo doblete en la Leagues Cup? ¿Quién ha hecho? Nadie. No te enganches y ve al fondo. Ah, bueno. Vamos a ver. Empezó la Leagues Cup. Se va a desatar aquí la pasión. Empezó la Leagues Cup en el Inter de Miami contra el Cruz Azul. Debut de Messi, último minuto. Un gol al ángulo de tiro libre y... ¿No es amistoso? ¿Eh? No. No, no es amistoso. No, perdón, perdón. No, es un partido... El chiste es que Messi anotó gol de tiro libre. La gente dice que Messi va a ser el centro de atención de esta Copa. Que para eso fue contratado. Pero, entonces, este, creo que finalmente la Leagues Cup viene... Normal, ¿no? Sí, claro. Pues va a vender camisas y va a vender culetos. No, y digo, la liga en la que actúa, pues es... Es la sensación. Es el referente. Ya queremos ver la final, ¿no? Las Águilas del América contra el Inter de Miami. Eso va a ser la final. Ya salió también acá los... Eso va a ser la final, Diego. Si llega a la América. Los amoríos. Claro que va a llegar. Si llega a la América. Los amoríos. 3-0, por favor, en la América. No, pero ya ahondando en el punto, sí tiene su relevancia, su cota de interés, esta confrontación que han echado a andar. La verdad que suena muy interesante esa competencia que se está generando. Bueno, habrá que ver con el tiempo, cuáles equipos llegan en mejor o peor momento, porque antes siempre había esos contratiempos en competencias que se generaban en la zona de CONCACAF. Ahora parecerían estas fechas como que tanto la liga de allá como la nuestra están llegando, digamos, encarrilados y la competencia pues va a ser, digamos, en piso parejo. Que hasta el momento. Que eso es importante y, bueno, habrá que ver en el saldo final qué equipos mexicanos se imponen más o qué sucede con los equipos americanos, ¿no? Porque hasta el momento los americanos son los que se están poniendo arriba de los mexicanos. Aún falta hoy, que de hecho ya se está jugando la Leagues Cup. Hoy juega Tigres. Sí. ¿América juega hoy? Jueves. Jueves. En América juega. Ah, fue el jueves. Hoy juega León contra el LA Galaxy, que tuvo un problemón en el aeropuerto para llegar. No boté ni vuelos. No boté ni vuelos. El León se quedó un día completo en el aeropuerto. De hecho... Sí, también hay que comentar, parece un tema menor, pero... Sí, es algo que debe ver la... Al final del día, no, este... Los adversarios americanos juegan de local. Claro. Sí, es lo que dicen los mexicanos, ahora que vengan a México, ¿no? Sí, digo, si el día de mañana se establece un tema de ir y vuelta, pues este... Estaría mejor. Estaría mucho mejor, pero difícilmente van a dar los tiempos, los calendarios, este... Vas a estar saturadísimo de juegos. Y aparte el tema de taquilla también es un tema porque finalmente son más los de la MLS que los de la Liga MX. Son el doble. Sí, pero, pero, digo, tienen esa cuota de ventaja por jugar en las plazas americanas, aunque, pues bueno, ahí está el reto para los equipos mexicanos que vayan y se impongan en terreno. Pero ajeno y que, que bueno, que, que se demuestre con el paso de las jornadas y lo que siempre hemos, o lo que siempre ha prevalecido en esta zona con CACAF, que los equipos a nivel de clubes y bueno, en selección hemos estado trastabillando en los últimos tiempos, pero, pero que siempre se ha mencionado que los clubes mexicanos han mantenido un mejor nivel, sabedores de que se ha ido emparejando cada vez más, y que hay momentos donde parece lo contrario, pero, pero bueno, habrá que, habrá que intentarlo. Pues, por ejemplo, el caso de León, le tocó el Vancouver, jugaron Vancouver, Canadá, y ahora le tocan Los Ángeles, o sea, va a gustar todos Estados Unidos y todavía llegan, apenas llegaron hoy, en la madrugada. Eso, nosotros estamos acostumbrados a dejar 18 horas, 16 horas. Normal, tienes que llegar y rendir. Perfecto, entonces. No estés justificando a León de toda su vida por si pierdes, Diego. No, yo no estoy justificando, yo no estoy justificando, yo estoy diciendo lo que es. Si pierdes, ¿qué vas a decir? No, que perdieron. Que estuvo un día en el hotel, que no estuvieron en el aeropuerto, que es de punta a punta. Que no durmieron bien, no durmieron bien. O sea, viajan de Vancouver a Los Ángeles y todavía no les pueden hotel, duermen en el, bueno. Bueno, el chiste es que la fiera va a perder hoy. Si gana sería una sorpresa completamente, ¿eh? Ah, sí, de plano, ya estás. Sí, 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 pero le está poniendo todo adverso para que si gana sea una proeza. Sí, claro, sí, es inteligente. Oye, hablando de culichis, de Mazatlán, fue el primer clasificado como líder en la League Scope. Van a tener más juegos ganados en Estados Unidos que en México los de Mazatlán, ¿eh? Eso sí que ya es una sorpresa, ¿eh? Eso sí que es una sorpresa. Sí, es una sorpresa que Mazatlán no ha calificado a finales de la Liga MX, pero ya clasificó a una final, bueno, a finales internacionales. No, no, estuvo en repechaje en algún momento en su arranque. No, nunca ha estado en repechaje. En Tomás Boy creo que se metió, ¿no? En repechaje. No, no ha estado en repechaje. Me parece que sí, ¿eh? En su arranque. No me hagas mucho caso porque... No, no estuvo en repechaje. Me parece que en algún momento lo leí. Igual que el Querétaro no ha estado en repechaje. No, ya cuando clasificó lo bajaron, porque estaba en la última la porcentual. Pero bueno, sobre más temas futbolísticos, el Inter Miami acaba de golear 4-0 la Atlanta, un Inter de Miami que lo renovó Messi. A ver, profe, ahora sí vamos con Messi. Creo que... ¿Cuál es tu interés? Si no es renovarlo... ¿Hablemos bien de Messi o de Inter? Del efecto Messi porque el Inter de Miami era el último lugar de su cooperación. Era el último lugar de la liga. Sí, sí, sí. Que no le ganaba ni nada. Llevaba 10 partidos sin ganar. 11. 11 partidos sin ganar. Ah, ya empezamos aquí también contigo. ¿Por qué? ¿Qué? Pues déjalo. Son estadísticas. Son estadísticas. Tienen que poner orden ahí. No hay más. No habían goleado 4-0, ¿eh? En su vida. No habían goleado 4-0. Llega Messi, mete doblete. Y dice, este colombiano que nunca ha metido gol, también hace doblete. O sea, este venezolano que nunca ha metido gol, te empapé y mételas. Y dos goles también. Dos goles también. Lo que sabe. Sabe, hermano. Dio asistencia y después echó un golazo de chileno el venezolano. Cuatro meses. Sí, sí generas. Más confianza en el equipo, ¿no? Sí, claro. El entusiasmo, el ánimo, todo se renueva. Pues tienes de compañero. Es un jugador top. Históricamente, digamos, situado entre los tres mejores del mundo. Así es. Para no entrar en tanta polémica si es el uno o el dos o el tres. Simplemente decir que está en ese top. Y obviamente sí genera ese efecto. Oye, ¿sabes cómo te ponen las pilas? Sabiendo que tienes un crack al lado y que dices, no puedo quedar mal. Tengo que hacer todo bien. Tengo que ponerme, no a la altura, pero no quieres desentonar. O sea, pues sí provoca ese tipo de reacciones en su equipo. Y qué bueno, porque para eso lo llevaron ese mercado. Así es. Porque está en franco desarrollo, crecimiento. Y seguramente con este próximo mundial que se va a celebrar en Estados Unidos, pues es lo que requiere esa liga. Seguir impactando, impactando, creciendo. Y todo eso va a repercutir favorablemente también en el mercado mexicano. Sin ninguna duda, ¿no? Sí, claro. Se va a cansar de hacer goles Messi. Hablando de segundos lugares, Cristiano Ronaldo, dicen que... ¿Pero por qué va? Ah, no, es que se dijo segundos lugares y eso. No, pero digo, hablando de segundos lugares, terceros, primeros. Cristiano Ronaldo, al parecer ya jaló a toda la liga europea. Bueno, toda la... Pero también tiene su imán. La UEFA ya jaló a varios jugadores. ¿Él los jaló o son los pozos petroleros? Petroleros. Bueno, también el liga europea. Pero, a ver, ¿quién descubrió la liga árabe? No, ya estaba, pues. Digo, ya estaba, pero Cristiano Ronaldo fue el primero que levantó la mano para ir a la liga árabe. Digo, antes ya habían levantado la mano a algunos jugadores, pero no como Cristiano Ronaldo. Pero también genera un impacto mediático impresionante, porque ya también todo mundo está atento a lo que sucede en aquella liga, en aquel país. Ahora está en Golocanté, también. No, Benzema. Benzema. Es muy relevante, es importante. Sadio Mané. El otro, el que está en el City. Sadio Mané, este, Mares, no. Ah, Mares. Mares, Mares, sí. O sea, ya está... Ya está teniendo mucho impacto. Y la plaga de Messi y Sanfriens, que van a llegar al Inter de Miami también. Va a llegar medio Barcelona, o sea... Van a llegar todavía más. Iniesta. Iniesta. Van a revivir a... Bueno, van a revivir a Gullit. Y van a ponerlo también en la cancha. O sea, ya te van a poner a Cruyff. Y yo no sé cuánto van a poner. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? O sea, están trayendo el dato a Barcelona en Inter de Miami. ¿O no? Sí. Oye, traer en esta. Ya está muy viejo, ¿no? Para el MNC. Ya se había retirado la liga japonesa. Bueno, ahí se retiró. Pero ya sabes, como en México es el retorno de... Bueno, aquí vino Ronaldinho. Ya haces varias giras de despedida, güey. Aquí vino Ronaldinho ya bastante... Y le alcanzó para meterle unas al Águila, ¿eh? Y llevar a Crétaro a una final. Una final. La perdió, pero no. Y casi la remontan. Y casi la remontan, así es. Bueno, y entonces... Pues... Cerremos ese capítulo. Cerrando el capítulo de las ofertas multimillonarias y los jugadores de Mades, Cristiano, Messi. Nos vamos ahora con la selección mexicana, profe. ¿Qué hay en la selección? Un problemón, primero que nada. El Jimmy Lozano, al parecer me lo quieren cepillar después de ganar la Copa Oro. ¿Qué opina usted de ese tema, profe? Porque finalmente es un técnico que por fin tiene al vestidor feliz. Bueno, así se le vio al vestidor feliz. Triunfos son amores, mi querido Diego. ¿Qué pasa? No, la realidad es que... Al menos, bueno, es la percepción que yo tengo que... Había, antes del nombramiento de él, había por ahí otros personajes del fútbol mexicano que podrían tener, digamos, más méritos, más crédito como para ser nombrados entrenadores del seleccionado nacional. Pero ya una vez que esto acontece y ante estos resultados evidentes, y bueno, no por el hecho de haber campeonado, sino por la forma en que la selección se comportó, que él provocó con su... Pues bueno, con el trabajo que desarrolló, me parece que rompió por ahí algunos... o derribó obstáculos, formas de pensar, etc. Y creo que ahorita, por esa manifestación futbolística de la selección, parecería que lo más indicado, lo idóneo es que el Jimmy Lozano continúe como entrenador. Yo creo que el trabajo que hizo, porque se subió a un barril de pólvora, no se subió a cualquier lado, porque imagínate lo que hubiera ocurrido si no le hubiera ido bien. Una desgracia. Olvídate, pero la verdad que el equipo tuvo un gran comportamiento, él provoca esa situación, también los jugadores se sabían en deuda con su rendimiento o la selección como tal, y bueno, yo creo que se acomodaron las cosas y creo que lo más lógico sería que él continuara al frente de la selección. Y el punto es que la federación acelere los tiempos, que no haya tanto vacío en ello, parecería que hay muchas dudas, o como que están analizando no sé qué aspectos y demás, y yo creo que está muy fácil resolver. Pero tranquilo, ya van a jugar contra Guatemala otra vez en un mes. Y no obstante, creo que es el técnico ahorita más ganador que de los últimos dos procesos en cuestión de títulos. No ganaron la Copa de Oro los demás, sino en el Mundial hicieron un desastre. Digo, igual no hay que restar méritos tan a la ligera, pero sí también hay que mencionar que la Copa de Oro tiene sus asegúnes. Y aparte te libera un poco el trabajo. No, pero me refiero que también pones arriba de la mesa en el análisis que también hubo selecciones que no fueron los planteles principales y demás, y que bueno, pero como quiera hay que ganarla. Hay que ganarla y tiene su valor, sí, pero finalmente es en la zona donde compites como equipo, como selección, y es donde te tienes que imponer, y si ahora lo hizo, pues bueno, hay que darle curso, compararlo con otros procesos. Yo creo que no tiene ni caso, no tiene sentido, porque el fútbol cambia cada rato. Y hablar de que es muy ganador, también dices, anteriormente a esta Copa de Oro, pues tampoco es que... Si me dijeras, ganó la medalla de oro, pues sí, pero ganó la medalla de bronce. Que tienes un valor, tienes un mérito, pero no la de oro. Y su paso como entrenador de clubes a nivel aquí, local, no había sido de una gran relevancia. Pero eso no quiere decir que no sea un técnico capaz, porque el fútbol tiene esos asegúnes. Ahora, profe, suponiendo, digo, como última pregunta para la selección, ya para cerrar este tema. Suponiendo, Lozano se queda. Lo siguiente, pues no, creo que son los moletures de definir si Lozano se quedan o no en los moletures. Contra Guatemala y Haití, luego juegan con retinidad de Tobago. Creo que la prueba de fuego, y hasta ahí se deben esperar, es la Copa América, ¿no? ¿Qué pasaría si en la Copa América el Jimmy Lozano no tiene un buen papel? Bueno, si es una prueba muy importante, para ver si realmente México tiene desarrollo, si muestra o tiene un papel relevante. Es el siguiente año, ¿no? Es el siguiente año, 2024. No, si es una competencia que te va a marcar pautas, ¿no? Donde realmente el equipo mexicano ya se medirá con rivales de jerarquía, porque jugar la Copa América no es cualquier cosa. O sea, a ver, Uciel, digo, tú eres uno de la federación. Si el Jimmy Lozano no hace un buen papel en la Copa América, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes la decisión de se va y viene otro o se queda? Vamos a confiar en Jimmy. Yo creo que si aguantaron a otros por otras cosas, no ganar Copa Oro, que te limita en Jamaica, perder dos veces finales con Estados Unidos, y no te corren, y perder un torneo de esta jerarquía, contra rivales de mala jerarquía y no aguantar un proceso que supone que ya estamos calificados para el siguiente Mundial, se me dio una decisión muy sin sentido. Profe, ¿usted qué haría si tuviera...? Es que yo creo que hay que ver el nivel que muestra una selección. También, ¿qué tanto la riega o no? Porque los equipos siempre van marcando tendencias, ¿no? Te van indicando si van en el camino correcto o ya están despistados, ¿no? Porque eso ha sido... o eso luego es muy evidente en el fútbol, ¿no? Aunque hay técnicos que luego son capaces de recomponer el rumbo. Sí, sí. Pero habrá que medirlo en su momento. Lo que hay que dejar muy en claro es que México somos un desastre para ese tema de tomar decisiones. O sea, si el mundo periodístico termina teniendo una influencia nociva inclusive en todos los procesos, son capaces de desvirtuar lo que haya que desvirtuar si así se lo proponen o son capaces de posicionar si así se lo proponen a tal o cual. Tienen un peso, un punch, digamos, en ese sentido impresionante. Pues la prensa en México, eso provoca que muchos procesos se rompan, se corten, se desbarranquen porque adoptan una línea, un camino y agárrate, ¿no? Me estás pintando un escenario terrible. ¿Qué escenario puede ser peor que un 7-0 y no te corrieron? ¿Cuál puede ser peor? Bueno, a ver, ha habido muchos... También el Tata Martín tuvo un resultado muy complicado, no muy adverso. 4-0, ¿no? ¿Contra Argentina 4-0, no? Sí, un amistoso. ¿Un amistoso 4-0? Sí, pero... ¿En la Copa América Centenario en Estados Unidos? ¿Contra Chile un 7-0? ¿Contra Chile un 7-0? ¿Y lo aguantaron? ¿7-1? ¿No es eso? 7-0. 7-0. Sí, porque venías también de... Acuérdate que ese arranque de Osorio, no sé cuántos partidos ganó, 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 estaba en invicto y demás, y bueno, tuvo un tropezón de semejante magnitud, pero tienes que analizar, considerar que, bueno, hay accidentes en el fútbol también y que no necesariamente tienen que echar a perder todo lo bien trabajado de un determinado periodo, ¿no? Que habría que analizar más a fondo si realmente lo que estaba ocurriendo con el entrenador en aquel momento era lo indicado, lo adecuado. Al final del día, la manifestación del comportamiento en el mundial, tanto en Rusia como ahora en este... Catar. En Catar, pues ya lo que estaba ocurriendo antes de llegar a la competencia ya te hacía ver como que el papel que ibas a desempeñar no iba a ser el adecuado, ¿no? Y eso finalmente ocurrió, que tuviste un papel, digamos, sumamente discreto, ¿no? También, entonces, creo que lo que finaliza ese tema es si el Jimmy Lozano llega a tener un fracaso en la Copa América, ver también las maneras del fracaso, ¿no? Sí, pero hay que ver si ese calificativo de fracaso, bueno, qué condiciones se manifestaron o qué manifestó la selección, o qué estás esperando para no considerar fracaso una participación de México, ¿no? Yo creo que hay que esperar, ver qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, correcto. Y en este programa tenemos un tema político y social. Antes de brincarnos a político y social, nos vamos con el último tema. Las visorías de Caimanes de Colima ya prácticamente se está cerrando el ciclo de visorías, por así decirlo, porque aún se tienen algunos chavos, o sí, si nos puedes platicar un poco más de cómo fue todo este proceso. Bueno, fue un proceso largo. La verdad que dimos oportunidad a los chavos amateur, sin un recorrido profesional. Y obviamente los chavos que han tenido ya un recorrido profesionalmente, no cerramos las puertas absolutamente a nadie para que vinieran a aprobarse al club. Creo que eso es importantísimo, ¿no? El poder abrir la puerta a todos los jóvenes futbolistas que hay en el estado y fuera de ellos. Se visoraron más de 500 jóvenes, no es un número pequeño. Entonces creo que por esa parte se hizo un buen trabajo, un buen escauteo para poder elegir las piezas que nos hacían falta para poder reforzar el equipo. Y aquí en mano con el profesor siempre tratamos de buscar las piezas para poder ahora sí que plasmar esa idea de juego que queremos. Fueron alrededor de 20 jugadores los que se quedaron en el primer proceso y después fueron disminuyendo, ¿no? Creo que tantito más, ¿no, profesor? Tantito más de 20. Es que hubo un momento, de hecho todavía, yo creo que somos 40 jugadores en el plantel. Es un número muy alto. Y todavía seguimos evaluando, analizando quién sí y quién no. Y pues bueno, llegará el momento de decidir para dejar el número indicado para no tener un exceso de jugadores en el plantel, pero sí se han filtrado muchos jugadores. Es que, contrariamente a otras visorías de otros torneos que no había el impacto, no se dio el impacto como en esta ocasión. Pongámosle que 25 colimenses y dos nayaritas. No, y hay un culichi. Y un culichi. No, pero hablamos de visorías. Ah, de visorías, sí. Sí, de 25 colimenses y hay dos nayaritas por ahí. Resáltalo bien, ¿eh? Dos nayaritas. De Xtlán en Río. De donde la novia de Uciel. Bueno, ahora sí nos vamos a ir con el político y social. Y esta semana decidimos, profe, que hay un político y social. A ver, queremos, bueno, primero hay que explicarlo, obviamente. Queremos llegar a la sociedad, debatir con la sociedad y que también la sociedad, la comunidad colimense opine de lo que está pasando en nuestro estado. Y lo que salió esta semana es la causa de embotellamiento de Beca Ranzi y Tercer Anillo de Colima. Porque a mí me genera mucha inconformidad que me espere cinco semáforos en esa esquina. Son casi cinco semáforos. No, y está con la lluvia más el río que se hace ahí. Ah, bueno, también se hace un río. Oye, ya, ayer vi a la mascota de Caimán y salieron nadando. O sea, una cosa tremenda. Gente en motos de agua, ya mejor en vez de carros. Es que, bueno, ahora con las lluvias. Algo hay que hacer. Antes ya se generaba un embotellamiento. Se habló hace poco con, bueno, habló el gobierno del estado y dijo que posiblemente pueda haber un puente elevado o un puente a desnivel. Un túnel. Sería un túnel. Yo no conozco los puentes subterráneos. Yo conozco los túneles. Dije puente a desnivel. Sí, ¿no? Déjalo llegar de que la regla sobre la rocha. Un túnel aéreo. El caso es que se va a aprovechar el programa, se va a generar un espacio, es lo que estás comentando, pensando en que la gente el día mañana pueda participar, pueda comentar alguna situación que esté prevaleciendo en la ciudad o en el estado completo y que pueda ser de sumo interés para darle solución, no para levantar polémica, no para confrontar en mal plan a las autoridades, ni mucho menos, simplemente con el afán de cooperar, de hacer ver, hacer sentir que podemos apoyar en ese sentido, en la medida en la que tengamos un impacto mayor, que entonces podamos propiciar justamente eso, que hay una respuesta de la autoridad que corresponda para que pueda atender tal o cual situación como esta. De calles, jardines, también no nos manden, aquí en la calle tal hay un bachecito y... No, tampoco, vamos a poner avenidas importantes, calles, jardines, pero aparte a sentir esta situación de que es lo agradable de Colima, por ejemplo, comparativamente con otras ciudades, que si tú te vas a Guadalajara, caray, el embotellamento, el tráfico, es un caos, tramos de 15 minutos se vuelven de una hora, de hora y media, y Colima tiene eso, o sea, no tiene esa problemática, que creo que ha sido una ciudad bien trazada, que tiene muy buena vialidad, que si por ahí en algunos horarios pico, ya por ahí, pero imagínate, recorre la ciudad en 20 minutos, también hay que reconocer que es una ciudad pequeña, pero creo que está bien trazada, que creo que en la mayoría de los casos hay mucha sincronización o coordinación en los semáforos, no hay cuellos de botella en general, excepto este que estás mencionando, que creo que es un foco rojo, el cruce de Venustiano Carranza con el tercer anillo, que tiene años de que se ha especulado que van a hacer ahí un paso a desnivel, etc., o alguna otra propuesta, pero que en la actualidad a lo mejor todavía se podría solucionar así, tal cual como está, en donde simplemente, pues bueno, las autoridades viales hagan presencia y que corrijan esa situación y que no tengas que esperar cruzar esas avenidas y que tengas que esperar cinco semáforos para poder hacerlo, ¿no? Y es que son casi seis, siete minutos. Si está bien cinco semáforos, no estás exagerando. No, 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 la verdad es... A mí me han tocado. No, a mí sí, son cinco semáforos. ¿Dónde subes? Ajá, sí, donde subes, para subir al colegio inglés, bueno, donde estaba el colegio inglés, en esa calle dura cinco semáforos. Sí, no, y es... No, el semáforo dura diez segundos. Porque si tú vives en Colima y disfrutas de esas bondades, decís, no, hombre, a ver, espérame, ¿a dónde llegué? Sí, claro. No, ¿qué punto? Este no es un punto que, que, que... que bueno, que manifieste lo que es Colima en ese sentido, ¿no? Porque el tercer anillo finalmente es como tipo un libramiento, que le llaman, donde no debe haber embotellamientos, y sin embargo, los hay. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar las autoridades y a la sociedad. No, hay que adelantarse. Yo creo que las autoridades sí tienen esa obligación. Antes de llegar a ese tipo de problema. Antes de llegar a un problema grave, porque al rato, cuando de veras se vuelva un problemón, van a hacer las obras, y cuando las terminen, ya tampoco alcanzan, porque ya creció la población, y hay más carros, ya más de todo, y eso pasa en Guadalajara, ya cualquier obra, este, en ese sentido que hacen, pues ya está fuera de sitio. Ya no sirve. La tuvieron que haber hecho 10 años antes, 15 años antes, ¿no? Entonces hay que adelantarse a los tiempos. Yo creo que es muy importante hacerlo sentir, ¿no? Y cumplir ese rol como programa, y algunos temas más, más adelante tocaremos. Sí, luego la gran... Bueno, tocar luego los temas de las avenidas, los baches, que hay avenidas con... Digo, yo conozco por aquí a un amigo que su motocicleta ya se le ha punchado como cuatro veces en los baches. Saludos, Noel. Este, es uno de los compañeros aquí, todo el rato en el grupo, yo creo que me levanto a todos los días en el grupo, y dice, estoy aquí en el mecánico arreglando mi llantita, porque se punchó. También un tema, las operidades, aquí en Colima hay muchas lagunas. Sí, cuando llueve, se hacen las lagunas y los baches tremendos. Pero ahí es una ciudad bueno que muchas calles son empedradas, y por un tema que conlleva otro tipo de sustento, ¿no? Sí, así es. Que tiene que ver con filtraciones de agua, mantos feriáticos, etcétera, pero en general Colima tiene un, no sé si el término sea el correcto, un desahogo muy rápido, muy importante de las lluvias torrenciales que caen, en media hora ya están como si nada. Hay ciertos sectores que sí se inunda, pero la mayoría de las avenidas... Sí, pero nada que ver lo que te encuentras en otras ciudades que de repente hay carros, este... Perritos nadadores. Sí, totalmente rebasados en los niveles de agua, ¿no? Perritos nadadores. En Colima no ocurre eso. Ah, nadadores. Sí, así es. Es muy complicado o difícil que pase y si pasa se vacía muy rápido las calles, tiene muy buena, muy buenos drenajes, tengo entendido. Sí. No, así que también hay que ponerles palomitas. No, ahí en Mazatlán, Culiatán, en Inglaterra, en Inglaterra. Pero es programa de Colima. Ah, no, no. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. Es cierto. También autoridades de Mazatlán también arreglen sus callecitas. ¿De Nayarit? ¿Por qué me entero en Nayarit? No, hay Xtlanda en Río Tam. ¿Qué hay en Xtlanda en Río Sinunda? No, allá no hay. ¿No se inunda? No, yo iba a decir, allá no hay calles, pero no, no, no. Ah, por favor, ¿qué le pasa? No, no, no. No, pues. No, no hay. Tienen una avenida. Sí. La principal, lo demás son calles empedradas, sí, sí. No bueno lo que es, no sé. Es un pueblo, es un pueblo mágico. Sí, claro. ¿Cómo ala cuántas calles empavimentadas tiene? Es lo mismo, es un pueblo. Bueno, pero yo, yo no le tiré, no, no, no. Pero también decir es un pueblo es motivo de orgullo en los pueblos. Un pueblo mágico debe ser bonito. Son muy representativos, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero. Aunque no tengan caña. Pero, bueno, ya nos estamos despidiendo de este primer programa y le quiero pedir a Kulichi que es jugador porque allá ya se acerca la primera jornada que invite a la gente de Caimanes. Ya nos pasamos todo el programa y no invitamos a nadie que, pues. No, al principio. Ahora se te prendió el fondo. Al principio, al principio, sí. Sí, dio la fecha y todo. Dijo la fecha y todo. Sí, pero no invitaste a la gente, nada, que tienen que hacer presencia, que ahora es cuando, que no sé, etcétera. Pero acá, Carritos, que. Sí, la primera jornada es en el Estado Olímpico Universitario, Universitario y los esperamos a las cinco de la tarde el doce de agosto contra Corras de Piedras Negras. Ahí los invitamos con todo el apoyo y a darle con todo. Y arriba Kulichi. Y arriba Kuliacán. Y Colima. Y Colima también para que no se me sienta nadie. Entonces, bueno, profesor, ¿algo para despedir el programa? Pues, nada, reconocer que finalmente nos animamos a arrancar con el programa poco a poco. Pienso que nos podremos ir soltando más. Así es. Irle dando más estructura al programa. Pero lo importante era hacerlo, ¿no? Arrancar, iniciar y seguramente que le iremos dando más relevancia y provocar más impacto y sobre todo propiciar que la gente los pueda seguir y que a su vez el equipo sea bien visto por la población colimense, que lo adopten, que lo arropen, que lo cuiden, que lo apoyen porque queremos hacer una gran campaña. Estamos motivados a ello. Nos hemos estado preparando muy bien a conciencia, tratando de hacer un torneo sumamente competitivo porque queremos que el ciudadano colimense se sienta orgulloso de los carimanes de Colima. Correcto. Uciel, para despedirnos, oye, ¿es presidente o presidenta municipal de Yenixtla? Presidenta. Presidenta, porque le vamos a pedir a la señorita presidenta que vamos a poner la primer glorieta de Ixtlán del Río o se pone el monumento de Chicha. ¿Qué le parece? No, no, no. De hecho, profesor, no le había querido decir porque se metan los papeles porque a mí me gustan cuando son hechos, cuando las personas son hechos. La señorita presidenta de Ixtlán del Río, igual que nuestro compromiso que tenemos el viernes en Jalisco para que toda la gente esté atenta de por allá y vaya a ver el juego. Vamos a tener por ahí una serie de actividades, más bien. Nos hizo la invitación, pero yo creo que ya no la van a quitar porque no hay calles. Vean, no se crean. Nos dijeron. Le está tirando a su pueblo. Señorita novia de Chicha le está tirando a su pueblo. O sea, está bien que sea ruletero y lo que quieras, pero no le puede tirar tanto. No, no, yo viví ahí. Y yo estoy ahí. Entonces el punto es que había una invitación para ir a jugar perros. Había o hay. Hay, pero eran estos tiempos donde ya la liga había comenzado. Entonces yo le dije que obviamente no podemos hacer un viaje entre semana para cuando estamos en torneo. Entonces la invitación quedó abierta para en ese periodo de receso una semana o semana y media antes en enero ir para allá a jugar un partido amistoso. Puede ser en enero o puede ser en diciembre cuando acabe el cantonato. Ah, perfecto. Entonces para... Me interesa mucho ir a X-Lan, ¿no? No, no, allá esa invitación salió de ellos. Pero te interesa, o sea, te interesa... Por si él quiere llegar con el equipo y con un cura. Para diciembre va a haber fecha de boda. Qué, 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 qué bueno que ya hay... Llegar con un sacerdote. Aquí, ¿qué acaban de poner? A ver si me pueden decir el estudio, el equipo, ¿qué acaban de poner nuevo aquí en... en la iglesia de Colima? ¿Qué hay? ¿Cardenal o qué es? Obispo. Nuevo obispo. Entonces, vamos a ver si contactamos al obispo para que el obispo nos case o sí aquí en Colima. Ah, no, en X-Lan. En X-Lan. Lo vamos a llevar a X-Lan. En la iglesia del Sagrado Corazón. Bueno, pero ya para despedirme, primero que nada, esquivando balas, gracias por la invitación. Les deseo mucho éxito al programa. Espero no ser la primera vez ni la última que me voy a poner aquí. La primera vez sí es. Ah, bueno, que no sea la última. Eso. La última vez que me invitan. Ni me vayan a censurar ni nada por el estilo. No. Este, también no creo. Invitar a la afición que espere mucho de nosotros este torneo. Nos hemos esforzado demasiado para plantear este nuevo torneo. Y la gente que me preguntaba, ya no son 10 jueguitos, ¿no? Ahora no son ni 17, son 34 partidos para que puedan ir a apoyarnos. Son 17 de local. Entonces, también aprovechen para comprar el abono caimán. No sé si es la oportunidad de poder adquirir su asiento en estas 17 jornadas y sobre todo disfrutar de un sábado agradable en el estadio con la familia y sobre todo viendo webfutbol. Yo en la jornada 25 voy a estar sin cejas sin cejas y sin pelo propio, ¿eh? Por favor. No, Lázaro, me va a hacer enojar. Saludos, Lázaro. No, hay una transmisión en la que me hizo tanto enojar. Ahí les vamos a dejar el linkcito de esa transmisión. Ah, es Lázaro. Bueno, ahora sí nos vamos despidiendo de este programa con el profesor Sergio Bueno. Buenos tiempos. Esperen más capítulos de este programa. Hasta luego, amigos de Colima TV y Archivo Digital. Gracias.